¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué quieres? No sé dónde habrás salido, flacuchenta vulgar, pero estás en un distrito donde no se permiten ese tipo de espectáculos. ¿Tú quién eres? ¿La policía antichapes? ¡Cuidado con los celos! No voy a permitir que ningún gigoló arribista me quite a mi esposa millonaria. Sé muy bien lo que prometí y lo voy a cumplir. Te voy a dar todo lo que necesitas y más. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Qué has dicho igualdad? ¿Cuánto va a decirle su papá que usted no sabe cocinar? ¡No! 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 ¡No!